Hola a todos, yo soy TheBlackListManga y hoy vuelvo con otra recomendación de manga Recuerda que toda la información sobre el manga la puedes encontrar en la descripción En este mundo existen mangas que son sencillamente inesperados Esos mangas que a simple vista muestran ser algo del montón Y que sencillamente dan ganas de verlo solo para pasar el rato Y luego hay mangas que rompen esta característica y te demuestran ser una muy buena obra Umi no Misaki es un manga creado por Fumizuki Kou y publicado en la revista Young Animal Cuya sinoxys dice así Nagi se desplaza a la isla meridional japonesa de Okitsushima Para conocer el lugar en donde su fallecida madre vivió Con la intención de conocer el Umi no Misaki Una maravillosa capa que se adentra al océano y a la cual muy pocas personas acostumbran a ir Pero cuando llega descubre que hay mucho más en este cabo que una vista maravillosa Y se dará cuenta de que su vida está más relacionada a esta isla y a tres chicas que habitan en ella Si son recurrentes en mi canal sabrán que generalmente no suelo recomendar mangas del género Aren puesto que son muy genéricos Y si los recomiendo los recomendaría como dije antes Mangas para pasar el rato solo leyendo y riéndote con las situaciones Puesto que las mangas jamás terminan bien Sin embargo este manga es una excepción La cual diré pronto la razón Sinceramente tan solo con pensar que un manga está en la categoría Aren Te llega a la cabeza que el manga será solo comedia con situaciones eróticas Y con un final Horrible Me encanta que un manga me demuestre lo contrario Por lo cual Llega a este Aparte de las relaciones Lo que más destaca en esta obra es el misterio que rodea la isla donde se desarrolla En cada capítulo te demuestra el oscuro pasado Detrás de esta Y lo que le parará al protagonista en el futuro En cuanto a la historia A pesar de ser muy básica Su desarrollo es muy bueno Te va sumergiendo poco a poco en ella Mientras desarrollan a los personajes Y sus sentimientos acerca de los sucesos que ocurren a su alrededor Que ni más ni menos son más que extraños Suena premisa Pero realmente es algo común del manga Un chico que repentinamente consigue un Aren Y esta vez es literal Nada de princesos Los personajes son muy simples Comenzando con el protagonista Sin embargo Lo que más destaca de esto Son las protagonistas femeninas Que forman parte del Aren Cuyas personalidades tienen mucho más De lo que se demuestra a simple vista Cada quien con sus deseos egoístas Y puritanos Y que van cambiando Y que van cambiando Y por decirlo de una manera Volviéndose más exigentes a través de los capítulos Sin embargo a pesar de que el manga me encantó Tengo que decir que me hubiera gustado que profundizaran más a ciertos personajes Es decir El pasado de ciertos personajes quedaron en el aire O no le dieron tanta importancia A pesar de que es un punto increíblemente importante Para el desarrollo de la historia El estilo de dibujo del mangaka sinceramente es hermoso Tengo que darle el mérito al mangaka Sabe muy bien que expresión o en que momento Adecuar su estilo durante la obra Siendo esta una que maneja tanto el género misterio Como la comedia y el romance Y por supuesto El hecho Lo cual da una sensación de inquietud durante esta Pero da muchas más ganas de leerla Ahora te diré el punto que más me gustó Y si con lo que ya te he dicho Te dieron ganas de leer el manga Pues puedes quitar el video E irlo a leer Puesto que lo que te viene ahora es un spoiler El manga a pesar de todas sus increíbles características Lo que más me gustó fue Tiene un final aren Primer manga que leo Que tiene un final así Considerando que en un manga Aren el chico jamás se queda con ninguna de estas En mi vida lo había visto Este mangaka es absolutamente genial Y esto fue todo Si te gustó y llegaste hasta aquí Habiendo oído el spoiler Y posiblemente te haya jodido el final de la serie Dale click al botón me gusta de acá abajo También tienes dos opciones Compartirlo, suscribirte O puedes unir las dos Compartiendolo y suscribiéndote Lo más importante Dejar tu opinión en la caja de comentarios También puedes seguirme en Twitter Donde puedes hablarme O recomendarme Mangas Recomendarme mangas Eso es todo Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video